Nuestros días de amistad Felipe Peláez Maluma Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco Que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas Que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Conmigo Mi princesa, mi locura, mi refugio Lo que anhelo, mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Baby, ¿quién diría que de mí tú te enamorarías? Fui tu confidente el que secreto más sabía de ti Pero a quien quieres mentir? Tu molde se perdió Solo te hicieron conmigo En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo Podemos hacer amigos solos en la habitación Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque te conozco Porque reconozco Ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses y me digas Que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Conmigo Princesa, mi locura, mi refugio Lo que anhelo, mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Si tú estás certita, siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo Vaya pues En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo Podemos hacer amigos solos en la habitación Solo quiero que me beses y me digas Que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio Lo que anhelo, mi mundo Tú eres Tú te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes Lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad No sé si te metió en el alma No sé si te metió en el alma